Hola, soy Jolubián, diseñador gráfico, calígrafo, tipógrafo e ilustrador. He diseñado para Instagram los stickers de la ciudad de Madrid, campañas para Coca-Cola y ver caja, videoclicks para Warner Music, decenas de logotipos caligráficos y últimamente en murales de gran formato. Comencé pintando cuadros con diversas técnicas y también haciendo letras y copiando a mi papá. Con el tiempo, he descubierto que mi trabajo se ha desarrollado en dos campos paralelos, la comunicación y el arte. Como diseñador, intento que mis creaciones comuniquen un concepto. Como artista, cada trabajo es mi forma de expresar al mundo todo lo que llevo dentro. Dibujar letra de forma correcta tiene cierto grado de dificultad. El lettering o type illustration puede perfeccionarse con una serie de técnicas digitales. En este curso de Domestika, te enseñaré mi metodología de trabajo a la hora de enfrentarme a un lettering. Te enseñaré a observar, entender y desarrollar cualquier estilo de letra con tu toque personal. Realizaremos cuatro ilustraciones, una A, un ampersand, un 8 y un monograma. Las formas principales las dibujaremos a mano basándonos en caligrafía o alfabetos preestablecidos. Usaremos lápices, pinceles, rotuladores, luego el Photoshop Illustrator, combinando las técnicas analógicas y digitales. Comenzaremos realizando la letra A, empezando con la caligrafía, haciendo un poco de lettering y luego pasaremos al Illustrator a darle esos efectos para que se vea mucho más profesional. Después ilustraremos el símbolo ampersand. En conjunto con el Illustrator le daremos ese volumen con la herramienta de degradado que nos va a dar ese acabado que tanto queremos. Continuaremos con el número 8, en este caso combinando el Illustrator y el Photoshop, pero ya iremos a pintar directamente en la tableta. Finalmente haremos un monograma, bocetando a mano en Illustrator y luego pintando de manera hiperrealista en el Photoshop. Para realizar este curso necesitarás rotuladores, lápices, goma de borrar, un cuaderno, un ordenador con Photoshop Illustrator, cámara fotográfica y una tableta digital. Además necesitarás tener conocimiento en lettering y caligrafía o por lo menos muchas ganas de dibujar. Este curso está dirigido a diseñadores gráficos, ilustradores, calígrafos, tipógrafos, artista digital y cualquier otra persona que quiera darle a sus letras un acabado pulido y profesional con un toque artístico. Dibujar letras de forma correcta tiene cierto grado de dificultad. En este curso de Domestika te enseñaré todos mis trucos para que te convierta en un haz del lettering. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!